¿Qué es la teoría de la doctrina? Lo hicieron muy bien, yo los sentí muy bien preparados, muy bien estudiados, con muy buenos argumentos y la verdad es que se prestó a un buen ejercicio de reflexión, de análisis y de fijar una postura respecto a ambos regímenes. Por supuesto, excelentes los jueces, el papel que desempeñan es fundamental y además son gente preparada en el servicio público y con conocimiento del tema, muy buenas reflexiones nos compartieron, esa era parte del ejercicio y les agradecemos mucho la disposición a los tres miembros del jurado. ¡Gracias!